Estamos muy contentos de empezar hoy con el programa en el que la coordinación de servicios públicos municipales con la coordinación de las diferentes áreas de gobierno estaremos trabajando todos los sábados en limpiar espacios públicos que son de todos y todas. Es una limpieza integral de toda la zona para mantener limpias las calles y las banquetas de Guadalajara. Saliendo de la oficina somos unos ciudadanos más, entonces necesitamos todos hacernos responsables de la limpieza porque si todos limpiamos, todos cuidamos. Todos los fines de semana estaremos asistiendo a diversos puntos de la ciudad a limpiar, a plantar arbolado. Participa también en el Tenguis del Recicle para poder hacer una clasificación sobre algunos artículos que puedan reutilizarse. Estoy muy contenta de participar en este tipo de eventos y me motivó más ver que también los servidores estaban bien puestos con la camisa. Invitamos a todos a que se unan a esta gran campaña en la que ayudamos todos a que Guadalajara sea una ciudad más limpia. Por eso yo limpio Guadalajara. 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 Te invito a que tú también participes y lo hagas.